Amigas, amigos, buenas tardes. Pues ya está definido el triunfo de quien será el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Una fiesta, amigas, amigos, electoral llena de, pues, valga la expresión, muchísimas, muchísimas sorpresas. Mucha gente, la gran mayoría, apostaba por la reelección de Trump, dado que éste, pues, tenía el control del poder en su calidad de presidente de los Estados Unidos, del otro hora país más poderoso del mundo. Sin embargo, pues, ahí está la sorpresa, y Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta pequeña introducción viene al caso por lo siguiente. Hace apenas cosa de, pues, unos tres o cuatro días, la prensa gabacha, la prensa gringa, dio una demostración de repudio al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. El señor estaba en plena conferencia de prensa, todas las cámaras enfocadas hacia su persona, con transmisión, con proyección mundial. Y, en un momento dado, con una varita mágica, todas las cámaras, amigas, amigos, que estaban enfocando en esos momentos a Donald Trump, le tumbaron el sonido. Se quedó mudo el presidente. Lo que él estaba hablando, lo que estaba expresando, ya no fue transmitido, porque los medios masivos de comunicación gringos le quitaron, le quitaron a la transmisión el sonido. ¿Qué fue esto? ¿Un ajuste de cuentas o una demostración del poder, el poder de la prensa gringa? Pues, vaya usted a saber, eso queda a su criterio, pero lo cierto es que los medios de comunicación norteamericanos, con proyección a nivel internacional, dejaron mudo, mudo entre comillas, al presidente Donald Trump. Pues, esto, amigas, amigos, viene, como dice el dicho, si rasuran al vecino, pon tus barbas a remojar, porque aquí en México se puede presentar una situación similar, parecida, y que en un momento dado, los medios masivos de comunicación, también dejen, sin voz, no solamente al presidente de la república, sino a cualquier gobernador del estado, a cualquier senador, a cualquier diputado, a cualquier presidente municipal, en fin, a quien haga de la política, un negocio. Y aquí, amigas, amigos, hay que recordarlo, en muchas y reiteradas ocasiones, Donald Trump fue grosero con la prensa, demasiado grosero, y se ponía tú por tú al dime y direte con representantes de la prensa. Y, pues, la prensa gringa se desquitó, tarde o temprano, lo iba a hacer, y en esta ocasión, vuelvo a reiterarlo, dejó mudo al presidente de la república. Pues, ahí están las cosas, sale y vale. ¡Va de retro, Satán!